Hay dos cuestiones que son muy importantes hoy acá, que venimos a cumplir en los objetivos que nos hemos trazado en materia de gestión y de trabajo. La primera tiene que ver con la firma de un convenio muy importante y esa firma de convenio es entre la Fundación Parque de la Salud y la Obra Social Provincial para atender a las personas con enfermedad oncológica, con cáncer, en su domicilio, en su casa. Algo que ya se lo está haciendo desde el sector público pero se amplía con el convenio con la Obra Social Provincial. Y por otro lado también sí la entrega de créditos como lo hicimos hace 48 horas en Campoviera, que tiene que ver con créditos al sector pasivo, que es muy importante sobre todo en esta época del año que podamos poder cumplir con cada uno de ellos que hicieron los papeles y que sin duda tienen muchas expectativas en la inversión de esos fondos que hoy nosotros les estamos entregando. Un año complicado económicamente hablando, ¿cómo se termina y cómo se logra también estos créditos? Bueno, creo que esto es claramente la demostración del equilibrio de las cuentas públicas y la decisión política de que los fondos que ingresan a la provincia se han puesto a disponibilidad de la población en obras, como lo hicimos también en estos días, o en recursos que permitan en este caso generar un bienestar en la población. Un momento difícil, muy difícil, pero nosotros con la provincia honrando con los compromisos, el pago de sueldo de tiempo y forma, aguinaldo, todo lo que tiene que ver con el plus de fin de año y que a su vez podamos entregar créditos al sector pasivo y que podamos también poner en marcha algo más, como en el caso de la atención médica, oncológica, domiciliaria, para nosotros es muy importante como provincia. ¿Los tratamientos también se harán en las casas, por ejemplo, las quimios? Si es más o menos para explicar cómo funciona, son todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad oncológica y que en el hospital muchas veces se hacen los tratamientos, esos tratamientos se los va a hacer en su domicilio. Eso tiene una cuestión humana muy fuerte, lo que hay que determinar es que son pacientes en lo cual el estado anímico juega un valor preponderante en la lucha contra esa enfermedad. O sea, una persona que tiene un cáncer ya de por sí se siente con un problema adicional. Si esta persona está rodeada de sus afectos, si esta persona está rodeada de su mujer, de sus hijos, de sus nietos, en su ámbito, en su casa, en su domicilio, ese fortalecimiento de su sistema inmunológico y de su bienestar ayuda mucho en el tratamiento. Eso es lo que nosotros buscamos, que en su domicilio pueda hacer el tratamiento, sus controles como corresponde y eso tiene un beneficio enorme, que es el beneficio de la salud. La idea es fundamentalmente esa. Más allá de la atención domiciliaria que va a haber a partir de ahora, están muy avanzados los institutos del cáncer, ¿qué estaría faltando para ponerse en marcha? Sí, el Instituto Misionero del Cáncer ya está funcionando en sus áreas administrativas y de tratamientos en primera instancia, llámese quimioterapia y radioterapia con elementos convencionales. En ese sentido, están faltando algunas cuestiones que son más que nada técnicas para terminar y tener el instituto en toda su dimensión, porque la obra pública ya está concluida y ya está funcionando. Es un instituto que ya está funcionando. Así que en esto esperamos avanzar en la concreción en los primeros meses del año próximo. El primero es un convenio de atención domiciliaria firmado ante el Parque de la Salud a través de su presidente, el doctor Daniel Hassan, e IPS con el servicio de oncología del Parque de la Salud para la atención domiciliaria de nuestros afiliados que tienen un cáncer terminal y no pueden tener una movilización para hacerse cosas. Es decir, no solo es el hecho médico, sino también social. Este plan del servicio de oncología significa atención médica, enfermería, quinesiólogo, psicólogo, nutricionista. Van todo este equipo que ya está formado al domicilio de nuestro afiliado y atienden integralmente de acuerdo a la necesidad. Y nosotros lo que hacemos dentro del convenio, nos encargamos de todo lo que es provisión de medicamentos, oxígeno, camas ortopédicas, eso se encarga del IPS. Pero el recurso humano lo pone el servicio de oncología del hospital escuela, que también tiene lo que se llama criterio de inclusión. Es decir, es para determinado tipo de enfermo que realmente, que en etapa terminal, que necesiten. Y también la idea de este servicio es acompañarlo hasta sus últimos días, en este caso a nuestros afiliados. Y en un segundo acto entregamos crédito a nuestros jubilados, 85 afiliados pasivos por un monto de 1.900.000 pesos. Entregamos crédito, que siempre decimos, lo dijo el vicegobernador, que es muy difícil que en el sector público y privado tengan un acceso a estos créditos. La mayoría tuvo crédito de 25.000 pesos. Y bueno, de acá van al banco, cobran y está. Esto es importante saber que ya son 6.386 afiliados que han recibido estos créditos desde el decreto. Y la provincia ha invertido más de 99 millones de pesos en estos años en crédito para jubilados. Así que es una ayuda, como dice nuestro gobernador, el mejor lugar de la plata del Estado es en el bolsillo de lo que más necesita. Y en este caso, créditos afiliados pasivos cumplen su objetivo. Es un gran desafío para nosotros poder acompañar a los enfermos. Inicialmente, como decía el doctor Arce, en la ciudad de Posadas y conforme a la maduración del equipo y el trabajo que venimos haciendo ya hace unos años, extenderlo hacia toda la provincia, que eso lo iremos trabajando ya durante el año que viene, tratando de generar redes de trabajo, acompañando a nuestros enfermos, acompañando a nuestros enfermos que tengan alguna imposibilidad de trasladarse hacia el consultorio, poder brindarle una atención en su domicilio, ya sea con una prestación nutricional, con una prestación de psicólogos, con una prestación de médicos, de enfermeros, y una gran articulación con los médicos de cabecera de cada paciente, de los oncólogos, de los diferentes sanatorios. O sea, esto no tiene un límite institucional, sino que son para los afiliados del IPS en este caso. Nosotros estamos muy orgullosos de poder tener este convenio y que la gente trabajadora del Estado nos pueda abrir la puerta de su casa. Realmente este crédito es bendición de Dios. Y como dije, como dije, yo creo que el Estado nos está reconociendo un chiquitito, un chiquitito de lo mucho que di a mis niños, a los misioneros. Bastante años, bastante años, que no importa tanto. ¿Y qué voy a hacer con este dinero? Ya lo tengo invertido. Ya lo tengo invertido. ¿Qué más? Realmente es un ahorro que hay que disfrutarlo, que hay que pensar bien. Tenemos que ser cautos en los gastos. Pero pienso viajar. Ya viajé. O sea, apenas me jubilé, a Dios gracias, y eso fue la mayor bendición. Viajar. Y no me quiero quedar. Pero siempre digo, si hay un niño que necesita de mí, allá estoy. ¿Tenés pensado igual un punto para ir a descansar ahora con esto? Bueno, yo siempre trabajé, sigo trabajando. O sea, para mí el descanso es viaje, trabajo, familia y esta reunión. Esto es un descanso para mí.